Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de cocina sana Un espacio del canal salud y belleza natural Cada día son más los que nos escriben, nos animan Diciendo que traigamos más recetas para diabéticos Los diabéticos siempre están en nuestro corazón y ustedes lo saben Porque precisamente cuando se tiene un diabético cerca Es cuando tomas conciencia de las dificultades que tienen Para encontrar algo de dulce que no les haga daño Como es el caso que hoy traemos Hoy traemos un bizcocho de azahar y limón Una delicia, una exquisitez que trae reminiscencias árabes Porque en la pastelería oriental se utiliza muchísimo el agua de azahar Le da una textura distinta, un aroma distinto En fin, una exquisitez como ya hemos dicho Hoy vamos a decirle que si lo toman con prudencia Pues lógicamente los diabéticos sin excederse lo pueden tomar perfectamente Porque lo hemos endulzado con maltitol O también a veces lo hacemos con stevia Que tiene cero azúcares y cero calorías Con lo cual quiere decir que aquellas personas Que desean disfrutar de una merienda grata en familia Sin que tampoco les cueste pasarse con la línea Pues igualmente lo pueden tomar Es un pastel delicioso para todos Y ahora solo me queda decirles una cosa A disfrutar Bizcocho de limón y azahar Prepararemos los ingredientes para 12 raciones 6 huevos 2 sobres de levadura en polvo 2 yogures desnatados naturales Harina de fuerza o repostería 6 medidas de yogur Edulcorante 1 cuarto de medida de vasito de yogur Aceite de oliva virgen extra o de girasol 2 medidas de vasito de yogur Ralladura de 2 limones y el zumo 5 cucharadas de postre de agua de azahar Aceite y harina para untar el molde Sacarina glass Edulcorante para decorar Proceso de elaboración Se baten bien los huevos, yema y clara En un recipiente grande para que quepan todos los ingredientes Se echan los dos yogures y el edulcorante Un cuarto de vasito de yogur vacío 0,0 azúcares Se echan las dos medidas de aceite Y se bate todo muy bien Se le añade la ralladura de los dos limones y también el zumo Se echan 5 cucharadas de postre de agua de azahar Se añade la harina tamizándola 6 vasitos de yogur vacíos A continuación se le añaden los dos sobres de levadura en polvo O polvo de hornear Se mezcla todo muy bien Sin grumos con la lengua pastelera Preparamos el molde untándolo con aceite o mantequilla Y posteriormente se espolvorea con harina por todos los lados Quitando la harina sobrante Precalentar el horno a 180 grados durante 15 minutos Mientras se deja reposar la masa antes de hornear Hornear durante 40 o 45 minutos en la balda tercera del horno empezando por abajo Para saber si está bien hecho pinchar con un cuchillo fino Si sale limpio es que está hecho Si sale un poco manchado volver a meter en el horno durante 5 minutos más Sacar del horno y dejarlo enfriar mínimos 2 horas Tapándolo con una servilleta o un paño Desmoldar y dejar reposar media hora más Espolvorear con azúcar glass azúcar para diabéticos Y ya está listo para servir A disfrutar de este delicioso bizcocho de limón y azahar en familia o con amigos Bueno pues si les ha gustado esta receta Solo decirles que pueden encontrar muchas más recetas para diabéticos sin azúcar Otras bajas en calorías en el apartado Cocina Sana del canal Salud y Belleza Natural Que sean muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!